Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro y es como la primera vez ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No quisiera hablarte ¿Qué pasa pues? Eres la frase amorosa que nunca termina No cambias más, no cambias más, no cambias más Eres mi pasado y mi presente Nunca más La que siempre me está inquietando No cambias más, yo tengo pruebas Siempre me atormentarás con promesas Pareces el viento que trae violines y rosas Caramelos, ya no quiero más Muchas veces no te comprendo De rosa y violines Esta tarde no quiero que me hables Porque tan solo lo siento en mi alma Cuando me traen amor de verdad No cuando mienten Es en mi destino Es en mi destino hablarte, hablarte como la primera vez ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No, no digo nada Es la noche que habla, la romántica noche No cambias, no cambias más No cambias más, no cambias más Tú eres mi sueño prohibido Nunca más Mi dulce esperanza Yo sé muy bien lo que tú sientes Ya me lo explicaste bien No hay más que hablar Mirándote Vi en tus ojos la luna Y en tu canto el grillo Caramelos, ya no quiero más Si no estuvieras jugaría inventarte La luna y los grillos Normalmente desvelan mis noches Pero yo quiero dormirme soñando Con ese hombre que sepa sentir Que no hable tanto Y sepa amarme al fin Una sola palabra Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras Te lo juro Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Tan solo palabras Hay entre los dos ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras Amor, ¿qué pasa? Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos.